Sí, buenos días. Comentar que en el Centro de Palomares de Noelda se está realizando el aula del tabaco. La Consejería de Sanidad es una consejería responsable y comprometida con todos, pero especialmente con los más jóvenes. Por ello, realizamos una política sanitaria que trata de ayudarles dotándolos de habilidades y formación que les ayude a no caer en la trampa de la droga. La actividad se coordina desde la Consejería de Sanidad a través de la UCAM y el Centro de Salud Pública de Noelda. También colabora la Consejería de Educación en la campaña de prevención del consumo del tabaco en los escolarios. Estas campañas se vienen realizando desde el 2002, de forma continuada todos los años, y participan unos 400-450 alumnos cada año, todos ellos de segundo de ESO, de todos los centros educativos de Noelda, tanto públicos como concertados. El objetivo de la campaña es lograr la prevención del consumo del tabaco. Aquí tenemos a continuación, hablarán dos técnicos, Mada de la UCAM, hablará también Alfonso de la Salud Pública, y ahora le paso la palabra a Valentín, el concejal de Educación, que también, pues, al adherirse este año por primera vez, pues, que nos hable un poquito del tema que le parece, la colaboración con la SED, etcétera, etcétera. Creo que esta es una iniciativa tremendamente positiva, porque hay algo que debemos tener muy claro al respecto del tabaquismo, es una actividad que genera muchos perjuicios sanitarios a aquellas personas que fuman y que ingieren el humo del tabaco, también genera problemáticas en las personas que están alrededor de personas fumadoras, les convierten en fumadores pasivos, y esto es también una problemática para la salud de las personas que viven o conviven o tienen relación con fumadores. Es algo que debemos de intentar concienciar a la gente para que conozcan los males y los perjuicios que este tipo de actividad puede generar, y creo que en este sentido se está realizando una labor durante varios tiempos, impulsada desde la Concejalía de Sanidad y desde los departamentos oportunos que ya Alonso ha señalado, por hacer una cuestión que creo que es fundamental, porque la mejor política que se puede hacer es prevenir y explicar cuáles son los males que puede causar esta actividad, el tabaquismo, y para ello lo mejor para la prevención es la educación. Por eso se está actuando sobre jóvenes de una edad comprendida, en el entorno donde aparecen los primeros fumadores o donde empiezan a adquirir los primeros hábitos de fumar, y lo mejor es en este caso esta prevención, esta educación en prevención de este riesgo sanitario que se les puede ocurrir si adquieren este vicio. Yo quiero calificarlo con las palabras exactas que deben de ser consideradas. Es un vicio, es un mal vicio que debemos de prevenir, y como digo es importante en ese sentido la educación. Esta actividad es muy positiva, nos sumamos obviamente a respaldar esta actividad y este tipo de iniciativas que son tremendamente positivas y constructivas, que evitan que nuestros jóvenes adquieran malos hábitos y que les encaminan hacia condiciones de vida más saludables y que conozcan cuáles son también las problemáticas que pueden surgir al respecto. Quiero agradecer la presencia de Alfonso de Salud Pública, de Mada, de Luzca, y también de Gonzalo que es uno de los monitores que están realizando una labor creo que es empomiable y espero que tengan, como está teniendo siempre, una continuidad a lo largo del tiempo que ayuden a nuestros jóvenes a evitar peligros hacia su salud. Muchas gracias. Muy bien han dicho los concejales, estamos ante una nueva jornada de la Ola del Tabaco. Nueve años llevamos ya con esta actividad y es una de las actividades más consolidadas de prevención que se llevan a cabo en nuestra población, pero no es la única. Quiero señalar que esta Ola del Tabaco forma parte de otra serie de actividades que se llevan a cabo en los centros escolares y que ya desde los tres añitos de los centros de infantil estamos trabajando en la prevención en el globo de tendencias, trabajando programas preventivos donde se les educa en ámbitos saludables, donde se les ayuda a formarse como personas integrales, integras, con programas de autoestima, de presión de grupo, de conocer lo que son las constancias, es decir, una serie de actividades que nos llevan a que los jóvenes puedan tomar la decisión de no consumar lo que todos esperamos, que no consuman ni trabajo ni ni otras sustancias. Entonces, bueno, son unos programas que se llevan a cabo en los centros escolares por parte de los profesores, lo cual, bueno, pues aquí estamos todos implicados, no solamente las administraciones, como puede ser el ayuntamiento, puede ser la salud pública, sino también toda la comunidad educativa, incluidos los padres, donde también forman parte de esta gran labor que es la prevención y que desde la OPC, que es el servicio de la Concejalía de Sanidad que lleva a cabo esta coordinación y estos programas, intentamos impulsar en que todos estemos realmente concienciados de que todos tenemos un evento de arena que aportar a la prevención. Y ahora, pues, mi compañero Arcioso de Salud Pública nos va a contar cuáles son los programas que llevan a cabo desde Salud Pública, que son estos y muchos otros más. Bien, buenos días. Gracias a mi compañero Arcioso de Salud Pública, que siempre brinda a los técnicos para trabajar en la prevención del partismo. Gracias a Mara, que es especialmente la que colabora con el Centro de Salud Pública a la hora de organizar los horarios, los cursos, que asistirán durante los tres días que se gestionan aquí en la obra en Novela. Y ya me lo ponen muy fácil, la verdad es que me lo ponen muy fácil, o absolutamente fácil. Y gracias a los monitores, porque a los que a mí me gusta siempre ver y escucharles, y ver y comprobar, y además comprobar con satisfacción, que siempre hacen un muy buen trabajo con los chavales que ven aquí a las aulas. Bueno, el Arlo del Tabaco es solamente uno más de los programas que hay desde Salud Pública y vamos allá. Es un enfoque más. Cuando hablamos de tabaco única y exclusivamente, lo que pretendemos es retrasar la edad de inicio del tabaco, de la adicción al tabaco, de probar el cigarrillo. Cuanto más tarde una persona en probar ese cigarrillo, más probabilidades hay de que no sea un fumador adulto. Y eso es lo que hacemos con los chavales de primer y de segundo, de secundaria, que son los que empiezan a juguetear, a probar ese tabaco. Pero digo que es un programa, uno más de los tantos que hay. Me gustaría recarcar que para que los centros docentes reciban estas aulas de tabaco, tienen que cumplir unos requisitos por parte de la Consejería de Sanidad. Son requisitos muy fáciles de cumplir, pero son requisitos que nos encaminan a trabajar continuamente en prevención del tabaco y no solamente en un momento puntual, a lo largo de todo el año, que recibe un chaval, una charla de agua del tabaco. Esos otros programas son, por ejemplo, formar parte, esos requisitos y programas, es, por ejemplo, formar parte de la red de centros de un grupo de la Comunidad Valenciana, que pertenece a su vez a la red de centros de un grupo de España y de la Unión Europea. Todo aquel centro que sea centro sin humo, centro docente que sea centro sin humo, puede recibir el aula del tabaco y con mucho gusto se daremos. Pueden optar también por otro de los programas u otro de los requisitos, que es el proyecto educativo del centro en prevención del tabaco. Es decir, que el centro docente propone, en base a unos objetivos, en base a unas actividades, en base a unos resultados, propone a la comunidad de ese centro docente, a la comunidad docente y familiar y alumnos, un trabajo continuo durante todo el año. Eso es un proyecto que se presenta a nivel de departamento y que a su vez concursa con proyectos de toda la Unión Europea Valenciana. Y finalmente, en torno al 31 de mayo, recibirán un premio a aquellos proyectos educativos de centros que hayan presentado en un proyecto adecuado. Ese es otro de los programas. Otro programa y requisitos que además pueden cumplir los centros docentes es trabajar con una clase en concreto, durante todo también un año, que es lo que se denomina las clases sigo. Esto también significa una actividad continuada durante todo un año con unos grupos que el centro docente elige en base a unos criterios. Bueno, pues si cumplen centros sin nubo, si cumplen al presentar un proyecto educativo o si cumplen realizar clases sin nubo durante todo un año, el centro docente vaya y esa es la política que quiera la Consejería de Sanidad recibirán el valor de trabajo. Pero ahora bien, tengo que decir que de todo el departamento de salud en el que yo trabajo, de Elda, que va desde Morelda hasta Pinoso, hasta pasando por Petre, es decir, 14 ayuntamientos, todos los centros, insisto, todos los centros docentes de este departamento, que son 26 centros docentes con secundaria, reciben el aula del tabaco. Es decir, que todos los centros docentes realizan actividades en prevención del tabaquismo prácticamente durante todo el año. Por lo tanto, eso es un éxito de los técnicos de mamada, de los ayuntamientos, de los monitores y de los técnicos de salud pública y de los propios centros docentes que se muestran abiertos a trabajar en prevención del tabaquismo. Bueno, es un honor de todos, de todos, y es un éxito de todos. Pero como siguen fumando, siguen probando el tabaco, tendremos que seguir trabajando en el 2012, en el 2013. Bueno, pues ya, muchas gracias. Buenos días, soy Gonzalo, uno de los monitores que se encarga de dar las charlas sobre la ula del tabaco. Como tal, nosotros hacemos las charlas a todos los municipios, a la mayoría de municipios, tanto de la provincia de Valencia, de Castellón y Alicante, y a estos días, pues justamente estamos aquí en Morelda. Estuvimos, o sea, empezamos ayer, ayer, hoy, mañana, ya acabamos por los temas que tenemos por aquí, por Morelda. Un poco nuestra función, lo que decimos a los chavales, es que nuestra función es una función informativa, es decir, la charla en ningún momento les va a prohibir el tabaco, ni les va a decir que no fumen, sino que nosotros, sobre todo, les informamos, un poco dividimos la charla en varias partes, la primera parte un poco, les informamos un poco sobre los datos, la emergencia que es fumadora, en el mundo, y pues también en España, también un poco hablamos también de cuántas muertes proporciona el tabaco, como una epidemia, que hay que decir, que provoca muchísimas muertes, también hablamos un poco de los fumadores pasivos, es decir, que no solo el tabaco afecta a la gente que fuma, sino también afecta un poco a estar alrededor de la gente que es fumadora, también se puede ver involucrada en los efectos que puede tener el tabaco. Y hablamos también un poco, basándonos en los fumadores pasivos suele y anti-tabaco, comentamos algunas normativas, porque últimamente están cambiando, algunas normativas del anti-tabaco, y después la parte más importante de la charla, un poco sobre las consecuencias que puede tener el tabaco, consecuencias económicas, es decir, claro que fumador, aparte del gasto del tabaco, pues también un poco comentamos con ellos, tener un gasto de la higiene, tanto de su ropa, por ejemplo, como de la casa, de hecho, cuando hablamos un poco de los gastos que un fumador tiene en su propia casa, tenemos un experimento, es decir, que nosotros un poco el material que utilizamos, tenemos unos paneles, y también tenemos dos experimentos, como de ellos el de la casa, y ellos pueden ver un poco la diferencia que hay entre la casa de un fumador y la casa de un fumador. Mediante esto vemos que el fumador tiene unos gastos añadidos que el fumador tiene. Y después también un poco hablamos también de las consecuencias que pueden tener en nuestra salud, el tabaco, un poco hablamos de los componentes, les enseñamos un poco una foto de la planta, dónde se cultiva, hablamos un poco de las consecuencias que puede tener cada componente en nuestra salud, como de patina, de tal, de monóxido de carbono, y también les hablamos también de los aditivos químicos, que ya que nos están muy acostumbrados a escuchar sobre esto, sobre todo lo que van a ser los componentes, pero aditivos químicos también hablamos sobre ello, y se suelen quedar bastante impactados, y ya al finalizar la charla lo que hacemos con ellos es eso. Otro experimento, un fumador, que lo que hacemos en este experimento, tenemos un experimento donde hay una persona que se pone un cigarrillo, es decir, es un niño que se pone un cigarrillo, que lleva unos pulmones, es una esponjita, ¿vale? Y vemos cómo quedan sus pulmones, y un amigo suyo que está al lado, que es el fumador pasivo. Y así hablamos qué consecuencias puede tener, en este caso hablamos sobre el kitran, tanto en el fumador como en el fumador pasivo. Y con esto un poco, después de hacer un poquito de preguntas, y es un poco lo que va a ser nuestro chat.